No nos queda otra que preguntarle por el tema del proceso de su marido, ya sabemos que ha habido unas declaraciones. Yo creo que hay que dejar claro una cuestión, por mucho que en este caso el Partido Socialista o algunos medios de comunicación intenten distorsionar la realidad, hay una cuestión absolutamente clara y yo creo que con esto dejamos de hablar del proceso porque hay muchas cosas importantes dentro de lo que es la gestión municipal y desde luego no nos van a hacer que variemos ni un solo milímetro nuestra agenda de trabajo. En primer lugar, no hay absolutamente ninguna implicación dentro del ámbito municipal y lo digo claramente, absolutamente ninguna, no hay absolutamente ninguna implicación mía como alcaldesa y les tengo que decir que en este caso tampoco hay mi marido que es al parecer el único de los que tienen especial interés que sepan que está fuera del procedimiento. A mí me hubiera gustado y seguro que es él también el que hubiera podido llegar y concluir y haberse defendido pero por cuestiones de salud está fuera del procedimiento y a partir de aquí por lo tanto se termina hablar de este asunto. Ni mi marido está en el procedimiento ni el ayuntamiento tiene absolutamente nada que ver ni por supuesto yo como alcaldesa y ya les digo, si siguen insistiendo pues tendrán que verse en los tribunales. Muchísimas gracias.